La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos, soy Simitra Quesada y estamos celebrando el Día del Niño. Abra Palabra. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Límite, entre la mano y el antebrazo. Bodina, latín medieval, significa límite. Muñeca en portugués es boneca, en francés es botne. En una derivación muy rara al inglés tenemos bone, hueso, y body, cuerpo. Esta muñeca puede ser alguien que entra a pubertad. Pubertad viene de pubes, vello, y puber se le llama a todo aquel a quien comienza a salirle este vello. Pubes se combina con populus, en una derivación de poplicus, y llega a formar la palabra público, para designar al conjunto de personas que ya han alcanzado cierta madurez y pueden ejercer sus derechos como ciudadano. De allí vendrá república. En fin, la república y lo público se complementa con el senatus, todos los viejos que gobiernan y que deciden las leyes de la república. Por eso en Roma se le llama senatus populusque romano. El puber tiene toda la adrenalina para salir al recreo. Adrenalina viene de ad renal, cercano al renes, al riñón. Se le llama así por su localización y por su función. Y el recreo viene de recreare, que no solamente es recrearse, sino también reconstituirse, tomar un descanso para ser otra vez quien antes eras. Después del recreo, el niño, el puber, va a redactar. Redactare, reductus o redactus, lo recogido, viene de redillere, reunir. Así que todo texto redactado son palabras reunidas para un fin específico. Redillere viene de re-allere. Allere significa hacer, actuar o intervenir. Así, desde el niño hasta la redacción y la acción y la actuación. Terminamos este Abra Palabra recordándoles que pueden encontrarnos cada lunes en el 97.9 de FM, Radio Zacatecas, en el programa cultural Parnaso. Y aquí con mi niño interior, les recuerdo también que en la Jornada TV tenemos muchos más contenidos para compartir. Abra Palabra. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.